El artículo apunta que la armada de Rusia recibirá dentro de 5 años, entre 7 y 12 submarinos nucleares de la clase Yasen, 8 sumergibles estratégicos de la clase Borei, y submarinos modernizados de la clase Akula, Barracuda y Antey. Según admite Olaf Daley, comandante de la Fuerza Submarina de Noruega, Rusia ha alcanzado un nivel tecnológico muy alto, sobre todo respecto a los misiles, logrando una paridad tecnológica con Estados Unidos. A juicio de Stale Ulrichsen, experto de la Academia Naval de Noruega, las nuevas armas submarinas rusas son mucho más silenciosas que sus análogos más antiguos, por lo cual serían aún más difícil de detectar, dada la baja capacidad tecnológica de la OTAN para hacerlo. Los expertos noruegos, destacan que desde el final de la Guerra Fría, la zona de gran interés para la OTAN y Rusia ha sido la llamada Brecha-Hyuk, un área entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, a través de la cual los submarinos pueden pasar al océano Atlántico. Es un sector en el Océano Atlántico que tuvo gran importancia estratégica en ambas guerras mundiales y el período de posguerra, por ser zona de contacto entre las fuerzas de la Alianza Atlántica y la URSS. Los expertos subrayan que los nuevos submarinos rusos pueden portar un gran número de misiles. Se trata de varias versiones de los misiles de crucero Caliber, que pueden utilizarse contra objetivos marítimos y blancos terrestres. Además, están equipados con los misiles Onix, que ya han sido empleados para lanzar ataques, contra objetivos terrestres en Siria. De esta manera, según los expertos, las bases militares, la mayoría de las cuales no cuenta con sistemas de defensa antiaérea seguros, serán las más vulnerables ante la amenaza de los sumergibles rusos. Por lo tanto, incluso un solo submarino, sería capaz de causar daños graves. Según concluye Ulrichsen, teóricamente, un solo sumergible ruso podría destruir toda la flota del Atlántico de Estados Unidos, puesto que ésta se encuentra en las bases. Paralelamente, también ha crecido en la OTAN el miedo al nuevo misil hipersónico antibuque ruso Tchircon, conocido como el asesino de portaaviones. Iván Konoválov, experto militar y director del Centro de Coyuntura Estratégica, indica que el Tchircon, no tiene igual incluso en el arsenal bélico de Estados Unidos. El experto destacó que el nuevo misil ruso, destinado para operaciones navales, es capaz de hacer frente a las plataformas de combate más potentes.